Y como ustedes pueden estar observando, esto está sucediendo en el resto de municipios del departamento y del país, lógicamente, que de manera ordenada, pues de manera cívica, el comportamiento también de los partidos políticos ha sido excelente. No han habido, es decir, incidencias trascendentes que empañen el proceso normal, después de todas las que suceden en este tipo de eventos. Efectivamente es una fiesta cívica, podríamos decir, donde los nicaragüenses mostraron su alto civismo y los deseos de tener autoridades legalmente electas en este país. Y un proceso que ha sido acompañado por otros países, pues por representantes de la Organización de Estados Americanos y expresidentes de la República de Guatemala, precisamente hoy estuvo aquí en Estelí, acompañantes de otros países de América del Sur. Estamos ya en la parte que nosotros consideramos que es muy importante, que es garantizar que todas las juntas lleguen, en este caso, al centro de transmisión, sin ningún problema. Ustedes pueden observar el resguardo que está dando nuestra policía aquí en Estelí, a cada junta, para realmente cumplir con el mandato que es el orden y la seguridad.